Hola, ¿qué tal queridos Velovers, queridos fans y queridos suscriptores? Bienvenidos de nuevo a GXC.com Mi nombre es Jefferson Maldonado y hoy les voy a hablar sobre las últimas actualizaciones que han venido surgiendo acerca de Divi Este será un video informativo y de opinión donde hablaremos sobre las últimas actualizaciones que ha tenido Elegant Themes en cuanto al tema Divi y también estaremos hablando sobre el futuro de Divi y la actualización de Divi 5.0 de la cual se estuvo hablando ya hace unos días Así que sin más que hablar, vamos a comenzar con el video ¿Quieres aprender a diseñar sitios web con Divi de manera profesional? Puedes hacerlo desde 10 dólares al mes pagando el plan anual en nuestra plataforma UXTV.com En tu suscripción podrás acceder a cursos, videotutoriales premium, layouts, plugins premium para que puedas usar en todas tus instalaciones Así como también diseños completamente preparados y soporte dentro de la plataforma Todo por 10 dólares al mes Así que aprende ahora mismo a diseñar sitios web completamente profesionales con Divi y accede a cientos de contenidos descargables en nuestra plataforma desde UXTV.com Puedes ver el link en la descripción Desde hace algún tiempo ha existido gran expectativa acerca de qué es lo que va a venir con Divi 5.0 La verdad es que mucha gente estaba esperando que hubieran actualizaciones importantes en cuanto a el constructor visual y pues las funciones que te da precisamente para poder hacer sitios web Y bien, pues hace poco ElegantThemes sacó en un anuncio precisamente un video bastante largo acerca de cuáles son esas cosas sobre las que vienen trabajando ya para la actualización de Divi de 5.0 y son justamente las que vamos a comentar en este video Además de eso, al final del video te estaremos dando nuestra opinión personal acerca precisamente de qué es lo que va a pasar con Divi en el futuro Así que quédate hasta el final del video Lo primero es mencionar que las últimas actualizaciones de Divi estuvieron todas orientadas precisamente a los servicios adicionales que EllenThemes viene sacando desde hace algún tiempo Si ustedes han visto acá justamente en esta lista de actualizaciones o Divi updates han venido descubriendo que pues Divi ha sacado servicios adicionales o más bien EllenThemes ha sacado servicios adicionales todos relacionados con Divi pero que representan para ellos quizás un ingreso adicional que ya tienen Y esto es bastante normal Nosotros mismos en UX Divi lo aprendimos Cuando das planes Lifetime Obviamente la gente compra esos planes Lifetime y pues se transforman de algún modo esas personas que compran Lifetime se transforman en clientes que no te aportan de algún modo un ingreso adicional a través del tiempo Y esto para el negocio pues ciertamente no es bueno a largo plazo Quizás en el momento en el que los usuarios compraron Lifetime te pudiste capitalizar bastante bien y pudiste usar ese dinero para invertirlo en el negocio y hacerlo crecer Pero al final se transforma en un cliente que no te da un ingreso a largo plazo Esto justamente es lo que ha querido cambiar la gente de EllenThemes Y bueno, a pesar de que no han cancelado sus planes Lifetime los siguen manteniendo todavía al sol de hoy lo cual es bastante sorprendente Aunque se rumora Ojo acá, entre no se rumora que lo van a cancelar definitivamente que a partir de Divi 5.0 no van a tener plan Lifetime Cosa que es curiosa que lo siguen manteniendo siendo que su competencia como Elementor Visual Composer o VBuilder no tienen plan Lifetime o al menos no lo tienen para webs ilimitadas Este EllenThemes lo siguen manteniendo pero como les menciono es bastante probable que lo eliminen Vale, entonces, como tienen muchos clientes Lifetime entre ellos me incluyo seguramente muchos de ustedes que me están viendo acá tienen un plan Lifetime de Divi pues han sacado servicios adicionales Estos servicios adicionales vienen siendo, comenzaron de hecho con el primer servicio que es Divi Cloud ya saben que, bueno, tenemos acá un video donde hablamos precisamente sobre esta actualización Divi Cloud básicamente es una nube que se integra con el constructor visual de Divi y te permite allí cargar toda tu librería de diseños ¿Vale? O sea, te permite cargar páginas completas, landing pages, elementos, módulos, filas tal cual como si tuvieras la biblioteca de Divi de tu página web pero en la nube de manera que te conectas con tu cuenta de EllenThemes y puedes descargar o bajar o importar prácticamente a cualquier sitio cualquier diseño que tengas cargado en la biblioteca entonces esto está bien interesante porque es una forma de algún modo de ahorrar un poco de tiempo al momento de diseñar cierto es que es un servicio que si bien parece ser bastante bueno a menos que básicamente haga 5 o 10 webs al mes ¿Vale? quizás te pueda funcionar ¿Vale? o te pueda servir yo particularmente lo compré lo he usado medianamente pero la realidad es que no lo he usado así digamos que no le he sacado el mayor provecho posible yo lo saqué con oferta así que bueno, sin problema ¿Vale? luego de eso sacaron también un nuevo servicio en la actualización siguiente que fue de Divi Members ¿Vale? o miembros de Divi básicamente lo que te permite esta actualización o este servicio adicional es poder en tu cuenta de EllenThemes integrar un sistema de gestión de usuarios al cual tú puedas asignarles permisos para que gestionen los recursos de tu cuenta de EllenThemes por ejemplo, las descargas de Divi las descargas de los plugins que le permitas, por ejemplo, importar plantillas que les permitas usar o no usar Divi Cloud este servicio va mucho más orientado al tema de equipos de trabajo quizás, agencias de trabajo donde tú como agencia quizás tengas una cuenta de EllenThemes y tú quieras asignarle a ciertas personas de tu equipo de trabajo pues precisamente esas capacidades para que puedan gestionar ciertas partes de la cuenta y no todo en general es decir, no darle acceso a la cuenta completa nuevamente, es un servicio que va más orientado pienso yo que el cliente ideal son agencias ¿Vale? que tienen equipos de 3 o 4 personas tienen el desarrollador tienen el diseñador o los diseñadores y estas personas pues pueden gestionar ciertas partes de la cuenta de EllenThemes en función de la necesidad que tenga esto es como principalmente lo que se puede hacer también le permite a ciertos usuarios a darle permiso a clientes que tengan también a la cuenta de EllenThemes para que puedan descargar recursos y demás digo, va más orientada en esa razón y este de hecho lo sacaron hace bien poquito junto con esta actualización le metieron una actualización más a Divi Cloud donde no solo te permite cargar plantillas o diseños JSON propiamente al Cloud sino ahora también te permite guardar tus snippets dentro de la misma librería de Divi Cloud este sí lo veo bastante útil porque la realidad es que cuando estamos trabajando con Divi y ya llevamos mucho tiempo trabajando con Divi seguramente guardamos un montón de snippets precisamente para generar algunas personalizaciones dentro de nuestra página web y pues tener estos snippets en un solo lugar categorizados, ordenaditos y que simplemente lo puedes importar a cualquier parte del sitio que quieras súper súper rápido la verdad es que vale bastante la pena obviamente es un servicio también adicional que bueno, en este caso viene de la mano con Divi Cloud y bueno, esta ha sido la manera un poco con la cual Elegant Themes ha buscado alternativas precisamente para la monetización adicional es decir, que clientes como nosotros que ya tenemos quizás un plan Lifetime para Divi pues compremos algunos recursos adicionales esto sin mencionar obviamente que el año pasado Elegant Themes creó la parte de Divi Marketplace creo que fue el año pasado o en el 2020 no lo recuerdo ahora mismo pero hace muy poco tiempo Divi abrió lo que viene siendo Elegant Themes abrió lo que viene siendo Divi Marketplace que precisamente es eso un marketplace donde diferentes creadores pueden subir su contenido sus plugins, sus productos todos relacionados con Divi y los pueden vender allí pues allí podemos encontrar montones de plugins, layouts y bueno, montones de contenidos todos relacionados evidentemente con Divi básicamente Elegant Themes se queda con el 30% de cada venta que haya en el Marketplace y allí también pues han obviamente ganado un montón de dinero porque a la gente le gusta mucho el servicio de hecho allí yo he comprado prácticamente los últimos plugins que uso para Divi los he comprado en Divi Marketplace la verdad es que funciona bastante bien y es un servicio que es bastante bueno ¿vale? entonces, a partir de aquí ¿qué es lo que sigue con Divi 5.0? queridos lovers hace bien bien poquito la gente de Elegant Themes en este caso Nick Rarch ha sacado un nuevo video donde precisamente platica acerca de lo que viene siendo la actualización de Divi la próxima actualización de Divi que va a ser la 5.0 que va a ser una actualización mayor en el tema ¿vale? y nos ha hablado un poco sobre ello lo primero que mencionó Divi en este caso Nick Rarch de Elegant Themes es que están construyendo una base completamente nueva para Divi esto bueno esto significa que Divi 5.0 se centra básicamente en una actualización de rendimiento de escalabilidad y de capacidad de ampliación básicamente lo que quiere decir esto es que están o van a echar abajo completamente en el backend me refiero a la forma en cómo funciona Divi la estructura la inteligencia la programación y cómo funciona Divi van a echar abajo lo que hay actualmente y básicamente están reconstruyendo todo desde cero ¿vale? no lo están haciendo justo ahora de hecho menciona Nick Rarch que ya tienen un par de años trabajando en esta actualización es decir a pesar de que ha habido varias actualizaciones de 4.0 .1 .2 y demás la realidad es que llevan trabajando un montón de tiempo en la actualización de Divi 5.0 porque básicamente lo que están es rehaciendo el constructor esto lo están haciendo porque quieren tener un constructor mucho más rápido y sobre todo ellos mencionan que esté preparado para lo que viene siendo el futuro de WordPress como tal un sistema de bloques por ejemplo un código que esté limpio y que sea ligero y que tenga una compatibilidad con montones de herramientas adicionales dentro de lo que viene siendo Divi ¿vale? Divi 5.0 no será una actualización que el usuario pueda ver como un cambio en la interfaz de usuario como tal es decir una vez que actualicemos de Divi 4.0 lo que sea a Divi 5.0 los usuarios que consumimos o que usamos Divi como herramienta dentro de la interfaz no vamos a notar mayores cambios a pesar que van a haber algunos cambios por allí pero si lo vamos a notar en cuanto a rendimiento precisamente lo que quiere lograr Elegant Themes es básicamente que haya un rendimiento mejorado dentro de Divi 5.0 van a limpiar todo el código todos esos años de estructuración que tenían anteriormente y van a cambiar la forma en la cual está programado Divi para poder lograr un mejor mecanismo de renderizado dentro de el tema esto básicamente quiere decir que vamos a tener un constructor mucho más rápido mucho más veloz y que responde a una mucho mejor velocidad a nuestros comandos sobre todo y ellos hacen énfasis en esto cuando tenemos una landing page o una página que estemos construyendo que sea muy amplia que tenga muchas secciones muchas filas muchos módulos de hecho yo mismo lo he notado cuando tienes una página donde tienes por ejemplo unos 50 módulos más o menos entre módulos de texto imagen y demás si el constructor se ralentiza una vez que carga la página tarda muchísimo en cargar pues todos los módulos el preview de todos los módulos y además de que tarda mucho en cargar consume recursos del servidor de una manera bárbara y absolutamente ridícula ya lo hemos mencionado acá tenemos recuerden un post donde hablamos sobre los pros y contras del tema Divi y uno de los contras más fuertes es que Divi actualmente al sol de hoy consume muchos recursos del servidor o sea si tienes un servidor local de tu país que es chiquito que básicamente es un revendedor de servidores más grandes pues va a sufrir mucho la página y te va a tardar mucho en cargar o inclusive en muchas ocasiones ni siquiera carga porque te pide más recursos del servidor para poder funcionar entonces básicamente Divi 5.0 se va a centrar en corregir este problema a ser un constructor mucho más ligero mucho más simple y que funcione de una manera mucho más rápida precisamente de cara al backend es decir de cara a cuando nosotros estemos construyendo la página ¿vale? evidentemente esto va a traer mejoras en el frontend es decir al tener un código de renderizado mucho más digamos óptimo ¿vale? va a funcionar también en el frontend de una manera más rápida recuerden que el frontend es cuando ya la página carga es lo que ve el usuario final cuando está cargando una página entonces obviamente esto va a hacer que funcione de una manera mucho más rápida y esto va a ser muy positivo porque no sólo va a aumentar la velocidad de carga en el frontend sino también en el perdón en el backend sino también en el frontend ¿vale? no más shortcodes queridos esto es una súper noticia porque los distractores de Divi básicamente ya no van a tener ninguna razón por la cual decir que Divi va a ser un tema malo o sea no sólo se va a reestructurar su código interno y la forma en cómo funciona sino se va a alinear con los parámetros de WordPress y de el editor de bloques donde básicamente no va a haber shortcodes dentro del código es decir una vez que decidas cambiar el tema o desactivar el tema tu contenido no va a quedar encerrado en esos shortcodes este famoso efecto locking que tienen muchos constructores visuales entre ellos Divi por supuesto bueno se va completamente a actualizar menciona la gente de Elegant James en este caso Nick Rarch que va a ser uno de los cambios más importantes donde precisamente se va a alinear con el futuro de WordPress y que se va a mover en esta dirección esto es una súper súper noticia uno de los mayores problemas que tiene Divi es el efecto locking con el tema de las shortcodes que si luego quieres cambiar de tema o quieres hacer algo con otro tema o probar alguna otra cosa pues tu contenido lo que has creado en tus páginas queda enclosetado o encorchetado precisamente en estos shortcodes entonces es un verdadero problema además de eso se creará una nueva API para el constructor visual esto va de cara más a los desarrolladores esta nueva API le va a permitir a los desarrolladores crear más y mejor plugins add-ons para Divi les ayudará a poder conectar sus plugins de una manera mucho más sencilla precisamente con Divi y esto es súper positivo porque la realidad es que existen muchos muchos desarrolladores de plugins para Divi y esto pues obviamente les va a hacer mucho más fácil el trabajo además que los plugins se van a integrar de una mejor manera y va a hacer que generen menos errores precisamente con Divi van a ser más y mejor soporte a la comunidad de Divi Chris Lovers esto es bastante bueno porque básicamente lo que significa es que va a ser que hay un crecimiento en el equipo de Elegant Themes y esto hará que haya un mejor soporte tanto a los usuarios de Divi como precisamente a los desarrolladores y obviamente como venimos hablando al principio del video habrá más herramientas adicionales ligadas a Divi tales como Divi Cloud Divi Themes y otros productos que irán sacando recurrentemente la gran pregunta que ellos mencionan y que pues tiene una respuesta algo complicada es ¿cuándo estará listo Divi 5.0? y bien en este caso Nick Rush fue bastante franco y dijo la verdad es que no lo sabemos no tenemos fecha no hay una fecha de publicación de Divi 5.0 tienen más de dos años trabajando precisamente en esta actualización y aún no tienen una fecha de publicación pero lo que sí dijo es que están seguros de lo que sí están seguros es que en el 2023 en algún mes del 2023 sacarán una primera versión beta para que los usuarios puedan probar esta versión y de ahí a la publicación final de la actualización de 5.0 de Divi en realidad la tardanza será en cuanto al feedback que vayan recibiendo precisamente estos usuarios beta es decir que en realidad aquí ElegantTheme se está involucrando muchísimo la comunidad eso está genial porque pues al final nosotros somos los que vamos a usar el tema y nosotros somos los que podemos probar quizás el tema en nuestros ecosistemas un ejemplo de esto sería yo de hecho ya me postulé para ser usuario beta y yo pues voy a agarrar el tema nuevo lo voy a instalar en copias que tenga de sitios donde hemos construido para los cursos por ejemplo el sitio de directorios el sitio de membresías el sitio de por ejemplo de afiliados el marketplace y voy a meter el nuevo tema en copias de estos sitios a ver que explota porque de hecho justamente esa es la idea de ser un usuario beta encontrar como esas incompatibilidades o encontrar esos errores que se pudieran generar precisamente con un ecosistema completo en un sitio pues digamos real que funcione precisamente para monetizar como puede como puede ser un marketplace como puede ser una tienda online etcétera no sé un sitio de membresía y demás esto obviamente yo lo voy a hacer en sitios copia en copias en staging para no violentar los sitios actuales y los que trabajamos en los cursos pero precisamente la tardanza va a ser en cuanto nosotros le estemos enviando ese feedback a la gente de Grand Themes viendo precisamente cuáles son las cosas que pueden corregir para el para lo que viene siendo la actualización una vez que eso esté y que ellos tengan ya algo probado seguramente van a sacar la actualización en 5.0 y bien crazy lovers en mi opinión personal desde mi punto de vista creo que es un gran acierto un camino muy muy acertado para lo que va a ser DB5.0 cierto es que quizás yo esperaba mejoras precisamente en la parte de WooCommerce que quizás es donde necesitamos un poco más de mejoras y algunos elementos como poder alinear vertical horizontalmente módulos dentro de una fila de manera sencilla usando las propiedades de Display Flex sin necesidad de meter códigos CSS sino que te pueda permitir hacerlo a través de selectores tal como lo hace Elementor pero estoy totalmente de acuerdo con el camino que están tomando la realidad de las cosas es que más que funcionalidades grandes lo que necesitamos de DB es que funcione de manera más rápida en el backend y que nos permita hacer sitios que sean mucho más rápidos y sobre todo que consuman muchos menos recursos del servidor porque esto digamos que va a permitir ampliar justamente el digamos el número de usuarios que usa DB en el respecto de que no todos los usuarios tienen un hosting potente no todos los usuarios tienen un Siteground o tienen un quizás para hosting vale que son hosting que tienen bastantes recursos del servidor que te asignan bien o tiene una máquina virtual etc hay muchos usuarios sobre todo en Latinoamérica que tienen hosting locales que le compraron un hosting al amigo que se le vendió en uno o dos dólares al mes porque pues es lo que pueden pagar y pasa esto pasa es la realidad entonces este tipo de usuarios va a poder correr DB en un hosting que quizás no sea tan poderoso porque ya no le va a consumir tantos recursos al servidor entonces creo que es un acierto muy muy bueno en ese respecto y además de eso que se alinee completamente con el futuro de WordPress Chris Dlogger y esto es genial porque esto lo que va a permitir es que los usuarios que usamos DB no nos veamos tan tentados por usar quizás el editor de bloques de WordPress que la verdad es que está avanzando mucho y está creciendo demasiado básicamente ahorita ya tenemos un full site editing y de todo con WordPress lo cual está bastante bien y sitios ultra mega ligeros que de verdad no pesan nada no consume recursos de servidor entonces yo creo que Elegant Themes se dio cuenta de esto se dio cuenta que no pueden seguir trabajando sobre una base que quizás no está completamente bien construida en cuanto a programación y precisamente lo que están haciendo es reconstruyendo completamente todo esto para podernos ofrecer un maquetador que funcione de manera ligera que no dé errores que consuma pocos recursos de servidor y que desde el frontend de cara al usuario final pueda cargar un sitio web de manera súper súper rápida y bastante buena recuerden que tenemos cursos precisamente para que aprendas a usar Divi tenemos cursos para que puedas optimizar Divi y subir su velocidad el Divi actual de acuerdo lo cual está bastante bien y todo lo puedes encontrar en UXD.com con planes desde 15 dólares al mes o 10 dólares al mes comprando el plan anual así que ya sabes ve a UXD.com y aprende sobre Divi de manera profesional a un precio de verdad muy muy bueno ahora quiero saber tu opinión querido y lover quiero saber qué piensas acerca de estas últimas actualizaciones de Divi y cuál es tu opinión acerca de la actualización de Divi 5.0 déjalo por acá abajo en los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto darle like a nuestro video si te ha gustado déjanos tus opiniones acá abajo y nos vemos por supuesto en un próximo video jefferson de este lado feliz de estar aquí una semana más con todos ustedes nos vemos en un próximo video hasta luego chau Chau.